En la localidad de Ramle, al sur de Tel Aviv, un niño de tan solo 6 años de edad repartió inocentemente todos los ahorros de sus padres. Un día cogió y se llevó todo el dinero que encontró debajo del colchón. Lo que hizo al día siguiente fue repartirlo entre todos los compañeros de su clase. Repartió nada más y nada menos que 11.000 dólares, todos los ahorros de una vida modesta, a decir verdad. Claro, los niños lloraban de alegría, hasta que después de enterarse, los profesores y demás, fue la policía y se le obligó a cada niño a dar lo que había robado. No obstante, hay que decir que, al parecer, un niño o unos cuantos niños no devolvieron todo el dinero. Porque en torno a unos 600 dólares no fueron devueltos y alguien se los quedó. El padre, cuando se enteró de lo que había sucedido, lo primero que hizo fue llorar y luego alegrarse, claro. Cuando se recuperó el dinero, entonces el padre lloró de alegría. Lloró de ambas caras, ¿no? Imaginaos que has pasado 20 años ahorrando y de repente todo ese dinero lo coge inocentemente tu hijo para regalarlo a quien sea, ¿no? Es curiosa la mentalidad que tienen los niños, ¿no? Una mentalidad inocente, en la cual se ve que el dinero no importa. En este caso, y en otros muchos, cuando una persona ya va madurando, se va dando cuenta de la importancia que tiene el dinero, por desgracia, hoy en día. Y es que sin dinero hoy en día no se puede ni comer, ni siquiera te puedes morir, porque hay que pagar una buena sepultura. Así que todo en la vida vale, hasta morirse. Vivir vale más, pero morirse también. Así que este niño de tan solo 6 años, tan solamente actuaba como un niño, con la mentalidad inocente de un niño. Y yo, si fuera su padre, a lo mejor le pondría algún castigo, pero no le regañaría demasiado, porque al fin y al cabo no ha sido culpa de él. Ha sido culpa del padre por guardar su dinero a mano para que lo pueda coger el niño, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con dónde se guarda el dinero para evitar que este tipo de cosas sucedan. ¡Suscríbete al canal!